Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word Y hoy estaremos hablando acerca de como eliminar saltos de sección en Word Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Los saltos de sección en Word cumplen una función útil Además se pueden aplicar diferentes estilos a diferentes partes del documento O incluso incluir una tabla en formato apaisado en medio de un documento en formato vertical Sin embargo si usted no desea el salto de sección La eliminación de los mismos hará que se uniformice su documento Por eso a continuación vamos a enseñarte a como eliminar los saltos de sección Eliminar saltos de páginas, líneas y columnas Entonces una vez acá nos vamos a dirigir a lo que sería nuestro Word Y queremos eliminar lo que serían los saltos de sección Para ello digamos que aquí tenemos esto y voy a insertar un salto de sección Me voy a ir a disposición y voy a poner acá Tenemos salto de página, salto de columna Pero quiero una página siguiente Esto va a poner una sección Como puedes ver ahí dice una sección Voy a poner un salto de página Otro salto de página Otro salto de sección Y otro salto de sección Como puedes ver cinco páginas Y pues aquí las tengo Para ver las cosas de una mejor manera Vamos a irnos a inicio Y le vamos a dar en esto que está acá Que sería mostrar todo Y aquí como puedes ver Como podemos ver tenemos Salto de sección Salto de página Salto de página Salto de sección Ahora que hago Como elimino un salto de página O un salto de sección Pues de la siguiente manera Aquí mismo en la sección de inicio Vamos a ir hacia la derecha En la parte de edición Y le vamos a dar en reemplazar Esto nos va a abrir esto Y aquí le vamos a dar en más Una vez hecho esto Que nos abre la ventana Nos abre más opciones Pero le vamos a dar acá en especial Y si queremos eliminar salto de sección Pues le vamos a dar acá Donde dice salto de sección Y aquí como puedes ver Lo tenemos En nuestro salto de sección No le vamos en reemplazar con No le vamos a poner nada Y solamente le vamos a dar En reemplazar a todos Y nos dice Hemos terminado Se han realizado tres reemplazos Le damos en aceptar Y como puedes ver Solo me queda El salto de página En Word Y para hacer lo mismo Pues vamos a eliminar El salto de página Le damos acá Salto de página Y le ponemos reemplazar Y como puedes ver Ya se han eliminado Los saltos de página Entonces de esta manera Podemos eliminar Lo que serían Los saltos de sección Y salto de páginas En Word Es algo muy sencillo Verdaderamente Además lo mismo pasaría Si fuera un salto De columna ¿Ok? Como puedes ver aquí De ese salto de línea Salto de página Salto de columna Que aquí lo tenemos también Entonces así podemos Eliminar lo que sería El salto de sección Página Columna Y línea Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós